Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de R Swagger, chicos. En el video de hoy, como pueden ver, ya tenemos montura, chicos. He avanzado bastante. Miren, ya tengo montura. Estoy en un gremio. Perdón, estoy en un gremio. Este es el gremio que estoy. Por si se quieren unir por ahora o quieren que yo haga mi gremio, déjenmelo en mis comentarios, chicos. Déjenlo en los comentarios y yo haré un gremio para ustedes. ¿Ok? Bueno, lo que le voy a dar hoy son unos consejos y unas expectativas. Unos consejos para hacerlo rápido. ¿Cómo mejorar rápido? ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer, chicos... Uf, uf. Ok, se está oyendo. Pensaba que no se estaba oyendo el micrófono. Lo primero que vamos a hacer, chicos, es... Vamos a enseñarle esto. Como pueden ver, ya soy tier 5. Chicos, 5. Mírenlo aquí, mírenlo aquí. Digo 6. El número es romano. 6, 5. Estoy 3, 6, 5. Esta es la montura que tengo. Tengo un buen caballo. Tengo el buey. El buey es muy bueno, chicos. Es bastante bueno. Con el buey puedes cargar un sobrepeso. Por ejemplo, vienes esto de aquí. Si yo me pongo el buey... Tengo que salirme del caballo. Si yo me pongo el buey... Tengo todo esto. Y aquí te da las expectativas. ¿Tá cuánto puedo cargar? U-TU-TU. Creado por U-TU-TU. Peso. Poder de objeto. 800. Valor de objeto. Carga máxima. 2.674K. Así que... Ya saben, chicos. Otra cosa muy importante que muchos me han preguntado es... Si tienes que usar las armas, las herramientas para farmear. No. No tienes que usarlas. Aquí como la ven. Miren, miren, miren aquí. Solamente contenerla en la mochila, en el equipaje, en el inventario. Solamente contener en el inventario la hacha, la pá, el pico, la asa, la mandarria y todo eso. Todos los demás. Solamente contenerlo. Ya pueden usarlo y farmear. ¿Ok? Dirán... Swagger, ¿cómo hiciste para subir tan rápido? Ven. Como pueden ver aquí. No tengo premium. Si tengo... He farmeado muchísimo. He farmeado muchísimo, pero no tengo premium. Tengo 2 millones. Pero no tengo premium. Obtener premium. Ven. No tengo el premium. No tengo premium. Bueno, chicos. ¿Cómo podemos hacer esto? Fácil y sencillo. Aquí hay diferentes modos de conseguir el premium gratis o conseguir montarte, armadura y todo lo demás rápido. ¿Ok? Lo primero es la mazmorras. Podemos hacer mazmorras. Hay mazmorras en solitario y mazmorra en todas las ciudades. Hay mazmorras. Igual que la primera misión que te dieron. Como pueden ver aquí, esto aquí es una mazmorra. Lo puedes hacer solo y en equipo, con amigos. Lo puedes hacer con el gremio también. ¿Ok? Me conviene moverlo para el otro lado de la cámara. Sí. Vamos a mover la cámara para acá. Por aquí. Y... Odio cuando eso pasa. Creo que ahí está bien. Quedó un poquito de pejado de arriba. ¿Qué hay? Dejó de esa vaina. Bueno, chicos. Como pueden ver, aquí están las mazmorras. Mirenla aquí. Aquí están las mazmorras. ¿Ok? Miren las mazmorras aquí. La puedes hacer en solo, en equipo. Y ahora, expedición muy difícil. Eso, muy bueno. Y muy difícil. Puedes ir en solo y vas a recolectar bastante dinero, farmeando y todo eso. Y al mismo tiempo vas a subir tus tiers. Como ya he explicado en un video anterior, un breve resumen. Los tiers son el level de tu ropa. No es el personaje que coge el level, sino la ropa. Las armas. Todo coge el level, menos tu personaje. ¿Ok? Yo soy alquero. Me fui por la rama de alquero. Me gusta la distancia. Y así por el estilo. Lo primero es esto. Pueden sacar dinero en mazmorras. Si van y salen del mapa, también... Uf, me fui lejísimo. Si salen del mapa, amarillas. Siempre aparecen unas cuantas... Déjame ver. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Ven esto que está aquí? Esos son mazmorras. En casi todos los mapas hay mazmorras que tú puedes andar en solo. Y puedes andar en grupo. Chicos, así como lo ven. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se me escapa? Ok, ese es una. La otra forma de hacer dinero rápido es farmeando. Farmeando y vendiendo lo que farmeas. ¿Ok? Todo lo que consigue de mazmorras lo puedes vender. Hay muchos ítems buenos que se pueden vender y sacar una buena pasta, un buen dinero. Pero, perdón, también puedes hacer lo siguiente que son vender armaduras y todo eso que vas a conseguir mientras haces las dungeons. En los dungeons te vas a sacar armas y demás. ¿Ok? Eso es muy importante, chicos. Eso le ayuda mucho a hacer dinero. No tiene que ser premium obligatoriamente. Ahora estoy pensando en hacerme el premium porque estoy jugando el juego y le me he enganchado una vez más con el Arbeon Online. También tienes que saber que cómo pasar, dirás, cuando hagas las misiones del principio y ya hagas las 5 o 6 misiones que tiene para iniciar el juego, que es un tutorial más o menos. Después dirás, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué carajo voy a hacer ahora? Bueno, chicos, lo que pueden hacer es ir a farmear. Pueden ser... Hay gente que son... Que compran y venden. Gente que crean objetos y lo venden. Hacen dinero con eso también. Yo, en lo personal, cuando llego a Tier 2 y llego a Tier 3, yo lo compro directamente de la subasta. Yo lo compro en la subasta. Yo lo compro en la subasta. Y así se me hace más cómodo porque como ya he colectado suficiente dinero, lo que hago es que compro, recolecto, voy a Dungeons, vendo lo que saco y invierto el dinero en lo que necesito. Mucha gente pregunta, este otro punto muy importante, ¿cómo subir Tears? Ok, recuérdate que para subir Tears, si tú quieres subir el Tear del arma, tienes que usar el alma. Tienes siempre que usar el alma y salir a matar. Es lo único que tienes que hacer. Por eso digo, recomiendo los Dungeons y matar los monstruos y eso que están de fuera. Pero en la mazmorra, mata, se enfoca más. Me gusta eso. Puedes usar las mazmorras que están en las ciudades, en todas las diferentes ciudades. Hay muchísimas mazmorras. Todas las ciudades o muchas ciudades las que tenemos por recorrer. Yo estoy en Frost Steel. Yo estoy ahora mismo, chicos. Ok. En Frost Steel. Como le iba diciendo. Entonces, vas a la mazmorra. Tienes que usar la ropa que quieres subir. Ejemplo, yo soy arquero. Yo uso la ropa de arquero. Tienes que tener la ropa de arquero puesta. Que son el casco. Que viene siendo esta bufanda. La pechera. La bota. Eso de aquí que la capa. Un accesorio. Y el arco. Ok. Y mientras voy haciendo la mazmorra. Voy llenando de fama. Recuerda que aquí tienes que subir. Tienes que subir esa fama a cierto punto. Para poder usar ese tier. Ok. Como ven aquí. Tengo que llegar a. Asesino. Tengo 2.099 de fama. Tengo que llegar a 44.000 de fama. Criatura tier 3. Con el arco. Del novato. O mejor equipo. ¿Me entiendes? Y tienes que ir subiendo. Entonces cuando sigas matando, matando, matando. Te vas a subir rápido. Por eso he subido tan rápido. Me he enfocado mucho en matar y hacer mazmorras. Y he sacado dinero. Miren lo que tengo de cantidad de dinero. Miren cuánto dinero tengo chicos. 2.083. Así que ustedes lo pueden hacer también. Igual con el farmeo. Si quieres. Ahora mismo la piedra. Punto bien importante. La piedra. Se vende el mineral. La roca. La madera. Todo. ¿Cómo ser? Miren como ven. Casi no he hecho de piel. Casi no he matado animales y sacado de la piel. Por eso soy tier 2. La hacha. He picado muchas, muchas, muchas matas. De muchas especies. Y por eso estoy en un tier harto. Tier 6. Estoy en tier 3 aquí. Con el pico. Y con el mazo estoy en 2. ¿Ok? Enfóquense en un personaje. Un solo personaje. No quieran hacer varios personajes al mismo tiempo. Recuerda que después que prescripciones. Si quieres cambiar de otra rama. Lo puedes hacer. Como ven. Miren mi rama. A donde estoy. Ahora mismo. Estoy en minerales. En la hacha estoy aquí. Voy bueno en la hacha. En leñador. Aquí voy. Mi plan es llegar hasta aquí. De verdad que sí. Este es mi plan. Y necesito 1.166.67 centavos. De fama. O sea que me falta mucho. Bueno chicos. Este es el video que quería compartir con ustedes. Recuérdate que en la opción personal mía. Yo prefiero comprar los tiers. Después del level 2. El tier 2. Compro los. El tier 3. Lo compré. Y el 4. Y así por el estilo. Porque cuando lo haces. Tienes que tener mucha paciencia. Porque tienes que famear todos esos materiales. Y hacer. Y hacer. Y hacer. Hasta que te salga bien. ¿Me entiendes? Y hacer un fama. Vas haciendo la fama. Y ahí puedes hacer. Ahora vale la pena. Que después que haces trajes. Lo puedes vender. ¿Me entiendes? Todo aquí se vende. Todo es beneficio. Todo es beneficio. Hasta picar una piedra. Te da beneficio. Así que si te gustó el video. Dale like. Comenta. Y suscríbete al canal. Bienvenido a Albion Online. Conmigo. R. Suave. Chao. Chao.